¿Qué pasa bien? Ustedes preguntan, me preguntan a mí, yo no sé, ¿qué pasa en el descabezado? Yo en realidad veo aquí más seriedad por los mani, lo veo como que se toma más a pecho, más en serio el tema. Más serio, más serio. Aquí tu mirada penetrante, pero déjeme ver si penetra, muy se penetra. Sí, sí. Sin embargo, aquí a donde está y lo veo desvirtuado, bájale un poquito la música para explicarme. Porque está que le reclame, coquetea con Connie y dice que Connie, y Connie echa también la coqueta, le contesta. Ah, pero en serio, pero eso es lo malentendido. Es verdad. Tú no le estabas reclamando que te dejo plantado. Ah, sí, pero lo del video que no, un video que no fue, pero no hay coqueteo. Y lo de las dos de la mañana que te escribe con el cuento del trabajo a las dos de la mañana. Ah, bueno, o sea, ya ahí, yo no sé, ¿de dónde has sacado esa información? Que queden claras ciertas cosas porque luego se malentienden y se sacan de contexto. Claro, yo creo que... Que sí, la pregunta que le hice fue, ¿estás enojado porque me pidió ayuda de un video y lamentablemente no pude? Esa fue la pregunta. A las dos de la mañana. No, eso no fue a las dos de la mañana, esa es la hora que fue. Me gusta la seriedad de Connie ante todo. Chicos, perdónenme, perdónenme que yo les... que vuelva al tema, pero el tema es acá la guillotina. Esa es otra guillotina, otra, 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 otra guillotina. Pero aquí lo que tenemos es saber realmente cómo, ¿sabes qué? Yo quiero recordarles a ustedes, querido Ángel, ¿cómo fue que se originó esta reyerta, esta pelea? ¿Viste qué? ¿Reyerta? ¿Reyerta? ¡Oh, my God! Esta pelea entre estos dos caballeros, buenos músicos, buenas personas. Que no es una mujer, obviamente los hombres siempre se pelean por mujeres, pero en este caso no es una mujer. Es por un chico, es por un chico. No es por un chico tampoco, es por, ¿sabes qué? Es que se dijeron que esto, ¿lo quieres recordar? Menos bonito. Recordemos, por favor, vamos a enseñar. Vamos. ¡Intruso! ¡Oh, my God! ¿Qué es lo que realmente pasa entre Don Manny y Don Day? Es lo que muchos se preguntan. Pues una polémica que no da tregua. Se viene dando entre este par desde hace ya mucho tiempo atrás. Y es que uno de los detonantes que dio inicio a todo este zafarrancho habría sido el uso del nombre Don. Él es el que llama a mi productor, que se llama DJ Edu, que es el que trabaja conmigo en los eventos. Entonces él viene y me dice, hagamos una vaina que sea de tiradera y si tú quieres ahí pues destrozas a quien sea. Le digo, ya está bien, voy a hacer algo que se llame masacre en Navidad, ya donde yo pueda desahogarme. Y fue como un consejo, un jalón de oreja a todos los artistas nuevos. Entonces entre esos párrafos yo vengo y digo, ahora me respetan tanto que se ponen de sobrenombre Don. Yo nunca dije Don Day. En mi tiradera, en la primera tiradera. Entonces él viene y en esta nota de voz que yo tengo, él llama a mi productor y le dice, mi hijo estoy aquí llamándote, me llegó una canción, ya, que dice que Don Mani me está tirando, hace eso. Pero no es que lo entrevista, dice, no, no, no creo que sea para mí. Y pum, lanza un puyazo. No creo que sea para mí, pero si él se pone bravo es porque yo hice más famoso el Don. Eso es un puyazo y para mí es una falta de respeto. Lo único pues si tuviste pantalla, ocho años, ¿quién no te va a ver, quién no te va a conocer? O sea, lógicamente me triplicas en seguidores de Instagram, yo no estoy peleando eso. Yo no estoy peleando, yo estoy peleando el talento. El nombre que has construido. Exactamente. Y yo desde un principio dije que para mí él era un actor. Y luego se fue al canal, ojo, al mismo canal, el mismo canal que lo hizo llorar, ese canal del cerro que lo hizo llorar, a ese mismo canal fue a cantar la canción. Entonces, ¿quién prepara todo esto? Se han dicho de todo y se han lanzado varias tiraderas, una más fuerte que la otra, dando a entender así que lejos, pero muy lejos, estaría la posibilidad de que este par fume la pipa de la paz. Señora Álvarez, usted tiene dos problemas. El primero, que nos sabe perder. Y el segundo, que tiene el ego muy grande. Comienzo a improvisar y a usted lo vuelvo a sepultar. De la manera que usted quiera cantar, entonces lo revivo y lo vuelvo a matar. En esta pista se me hace fácil. Pócame a capela, mucho más fácil. Claro, sí, me escriben las canciones. Es que me salen mejor las improvisaciones. El rapero improvisa en el momento, loco. La verdad yo no me voy a meter a un estudio, a perder mi tiempo. Y con video y utilizando mi imagen para que la gente vea tu video. El que improvisa, improvisa en el momento. Algo, no sé, tú dices ser dueño de esto y que gana la batalla. Yo a mi 26 he ganado mucha medalla. Tú a los 30 y pico no me das la talla. Así que cierra el pico, que yo soy el que rompe la muralla. Como te explico, te complico, te pareces a Kiko. Te voy a decir, Federico. Un tema que caliente el brote de la vispero en la farándula nacional. Poniéndole la firma en intrusos. El asiento de la farándula. Que se parece a Kiko, porque Federico. Oye, qué buena tiradera los dos. Yo no sé si la tenían ya apuntada. No, son ahí en el momento. La habían practicado. Son ahí en el momento. En el momento estos muchachos son creativos. De verdad. Es que para este género tienen que hacerlo de esa manera. En el momento. En el momento. Y ya mismo después que... Mira, ¿sabes? Vamos a explicarle las reglas. Antes de eso déjame mandarle un beso inmenso a Maesa. Porque si creo que hay una reina de la tiradera y que tiene una improvisación, una actividad mental para hacer tiraderas, pero en un segundo y larguísima, es Maesa. Yo quiero darle un saludo también al bacán de la tiradera, a mi amigo Vico Sí. Te mando un saludo. Ese es mi amigo tuyo, no lo conoces. Vico Sí, mi pana. Son de la misma edad, no va a ser padre. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Entonces Alfonso Pilosa. No, no, ¿qué escuchaste? Vico Sí. No, Visco Sí. Ah, Visco Sí. Ah, ya. Bueno, ¿qué? Reglas, reglas, reglas. Bueno, ahora sí, está bonita, voy a explicarle las reglas. Las reglas son las siguientes. Cero agresión física, no se antite cachecadas ni mordiscos. Solamente un minuto, tienen un minuto para desembuchar todo lo que tenga. ¿Desembuchar? Ajá. ¿Qué término televisivo? Es que estamos hablando aquí en el leguetón, tranquilo. Y tú desembuchas porque soy un hombre. A ver, de ninguna, de ninguna. Ahora sí, listo, porque ya empezamos. Claro, sí, para decir lo que ustedes quieran. Se lo voy a, la cito, escoba usted, ¿cuál empieza? El que empieza, está serio, el que empieza él. El que está serio. El que es el payaso, eso está diciendo. Ok. Ok, perfecto. Listo, tienen un minuto. Arranca. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encontrarme aquí con Diego. Ni me pone contento, ni me pone molesto. Creo yo que aquí yo no he venido ni como víctima, ni como victimario. La gente que puede ver todo lo que ha estado pasando en todo este tiempo. Y la gente es inteligente, la gente sabe. Creo que el señor tiene una agilidad, y puedo felicitarlo, una agilidad mental increíble para crear tanta ocurrencia. Porque yo hace rato, o sea, yo lo hago con música. Y yo en todas las ocasiones le he respondido con música. Esto es así, asado y cocinado. ¿Con música? Con música. Y él, lo he dicho también en las publicaciones, tira la piedra y esconde la mano. Una vez que él lanza la puya, hace que yo me enoje, responda, luego se va. Ok, puesto un minuto. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay vamos? ¿Qué es? ¿Lanzas la piedra? Primero, ya como comenzamos ahí. No, feliz totalmente de todo lo que está pasando en mi carrera musical. Hablo carrera musical, la cual no comparte Domani. Y es primera vez que lo menciono, ya que él me dice Diego. Hay más respeto, entonces. ¿Qué pasa aquí? Que en toda la ocurrencia que puedo crear yo, todo el contenido que puedo crear yo, me puedo agarrar hasta de lo más mínimo. Y aquí voy. A que todo esto se genera porque yo me llamo Don Dario. Y es el señor Don Manny, entonces no puede existir otro don que no sea Don Manny. Y yo en una mis tiraderas lo dije, o sea, ¿dónde dejamos a Don Ramón? ¿Dónde dejamos a Don Lucho, el que vende tripitas fuera de la casa? ¿Dónde le dejamos a todos los dones? Yo creo que no te estás yendo solo contra mí, sino contra todos los dones. ¿No es exclusivo? No. Yo creo que el don no se puede patentar. Yo soy el don. Tú puedes ser el... Diminutivo de Don Cito. Un tiempo, un tiempo. Un diminutivo de Don Cito. Don Manny, tenemos otra ronda, ¿no? Don Manny, adelante. Espera, vuelvo y repito. Él siempre toma las situaciones en broma, a la ligera. Creo que es por esa razón que tu carrera musical no va en serio. Porque si fueras disciplinado y no estuvieras haciendo tanto relajo en la pantalla, un pito, otro pito, otro pito... Yo vengo de la época que no había farándula. ¿Ok? Y yo nunca he necesitado un problema para que mi carrera surja. Eso es lo que yo estoy tratando de hacerle entender a él y de hacerme respetar. Porque cada vez que él lanza algo o dice algo, va lanzando una puya. Entonces, o no sé si el error es mío porque caigo en el juego. Y tú eres más rato. Exacto. Entonces hay gente que dice, ya, déjate de cosas, déjese muchachito, etcétera, etcétera. ¿Tiempo? Le toca. Ok, respondiendo a lo que dijo Don Manny. No es que yo tome a chiste o en mi cara se refleja una felicidad. Es que es jodido que me hagan poner enojado. Y tú de verdad no me haces poner enojado. Y sí, lanzó mis puyas, lanzó lo que tú quieras lanzar, pero lo atinaste. Quiero que caiga siempre en el anzuelo y tú caes, y caes, y caes, y vas a ir. Y mi carrera musical no es que no la tome en serio, porque si no fuera así, imagínate dónde están los artistas. O sea, todos los artistas son serios. Siento yo que el mundo es para los locos, y cada artista es un loco. Cada quien hace pegar su talento como sea. La meta está arriba, y no solo hay un camino. Que quizás tú estás por ese camino, el mismo. Yo, si ese camino se cae, hay otro camino, hay otro. Yo la busco. Es diferente. A que lo tome en serio. Sí tome en serio mis cosas. Sino que yo cojo otro camino. Si es actuación, ah, me agarro con la cata, hago una obra, una obra y la lleno. Es contigo, pa, 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 un tema. Un millón de views en YouTube. Don, don't matter. Un millón de views. Yo quisiera saber si ese millón de views te corean las canciones. Porque yo tengo 100 mil views en mis éxitos. Y a los conciertos míos, sí, la gente me corea las canciones. Puedes tener un millón de views, puedes tener un millón de seguidores. Pero para mí, eso es fofo. Te lo dije la otra vez. No sé si lo habrás escuchado. Cuando tú hagas una canción. Cuando tú hagas una canción. Y la gente te la coree. Te la coree. No solo una, sino algunas canciones. Ahí, tú y yo, podemos estar hablando de una carrera musical. Es como que si yo ahora quiera ser actor. Por favor, todos los canales de televisión que me hagan un casting. Yo tengo ese don para ser actor. Y también quiero estar 8 años en un canal de televisión. No, espérame que ahí ya voy con 2 millones de views. Y 2 millones de seguidores. Ustedes dicen que los seguidores son por marketing, por su show romántico. Pero por supuesto, todo el mundo lo sabe. No, por su canción. Exactamente. Entonces, vuelvo y te repito. Cuando hagas una canción al nivel, al nivel. Porque has hecho muchas, pero cuando hagas una canción al nivel de las mías, podemos hablar. A mí me gusta Pepito. Esto está como Barcelona y Emelé. El barcelonista le vive diciendo a Emelé toda la vida, yo tengo más estrellas, yo tengo más estrellas. Pero es porque obviamente es el primer equipo del Ecuador. Pues es el ídolo del Ecuador. Eso está reconocido. Y vas a tener más estrellas porque tienes más chance en la liga. Y tú ya no estás en la liga. Sino que igual sigues teniendo más chance por tu edad hacia la mía. ¿Ok? Eso es primero. Segundo. Yo. Yo no estoy diciendo que por un millón de views me cobran las canciones. Que estás muy equivocado. ¿Tú has asistido a un concierto mío? No lo tienes. ¡No! Invítame. ¿Y tú sabes cuánto vale esta chaqueta? Mal que hable de dinero. Pero entonces, ¿de qué me mantengo? De mi show. Tengo tres. Ey, de mi minuto. Tengo tres. Tres. Así te digo. Tres años sin una casa televisiva. Si tú sabes cuánto paga una casa televisiva. Entonces esto te puede estar tu lujo. ¿Sí o qué, Connie? Entonces. Entonces. Yo tengo tres años sin una casa televisiva. Y sin embargo. Me he visto bien. Ando bien. Y siempre me ven muy bien. ¿Y eso quiere decir que viene bien? De los shows. A ver. Listo. Un minuto para dos manos. Bueno. Si tienes shows. Te pediría. En el puyo. En el tena. En todas partes. Te pediría. Te pediría. Los shows. Ojo. Los shows musicales. Disculpa que te... Ahora tengo mi minuto. Dale, dale. Los shows musicales son para cantar. Tranquila. No para ser animador, conductor, comediante, actor. Si te contratan. Que sea por tu trabajo musical. Bueno. Y te repito. Yo no lo veo. A mí no me consta. O eso no me llenan. Porque son fofos. Esos seguidores. Ahora yo invito. Entonces a la gente. A que haga un concierto. Pues vamos a ver cuántas canciones más te cobran a ti. Cuántas canciones me cobran a mí. Yo estoy en cuento. Sabes que me parece una excelente idea. Va a perder. Va a perder. Va a perder. Va a perder. Ya. Ya terminó. Prober. Dime. O sea. Y con esto creo que termino. Ñaño. Te pusiste el don. Porque estaba primero Don Man y era fanático mío. Me pediste una foto. No, mentira. Estoy en mi minuto. Y don Omar. Y segundo. Y segundo. Y segundo. La foto es de la red. Y segundo. Mi grito de guerra. Terminó. Ya tú sabes, May. ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Cuál es tu grito de guerra? No, no. Ya tú sabes quién. ¿Cuál es tu grito de guerra? Momento, momento. Hay reglas aquí. Hay reglas, hay reglas. Vamos a hacerlo. Es que me olvido de lo que hablaste al principio, loco. No. Te toca tu grito de guerra. ¿Cómo empezó esta vez? Empezó de que se hacen un concierto juntos, este... Vamos a ver quién hay. Ya, ok. Y que el grito de guerra, como que se lo ha comiado. Ya, ok. Vamos primero por los conciertos. Tiempo. Los conciertos es que si me corean las canciones. A mí me corean las canciones, loco. Tú que no vayas a mi show es diferente. A más, eh, tú lo has visto. Cody, no me defiendas ya. A mí me corean mis canciones. A mí me corean mis canciones. Otra cosa. Mis conciertos no son chivos flacos. Así que si me vas a llamar 200, llámalo domani. ¿Sí me entiendes? A mí no son chivos flacos. Mis conciertos no son chivos flacos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de que... Si lo que me apasiona es cantar y actuar, que me paguen es súper mejor. Que me paguen por cantar. No cobras poco. No, tú sabes que no. Y hemos estado en los mismos shows y tú has visto mi contrato. ¿Y cuánto estás cubrando este ladito? Mentira, yo te he contratado a ti. Ah, ya, mira. Entonces ha sido al revés. O sea, hablemos de lo actual. Él dice que viene de la época de que sí, que no ha estado ocho años en televisión. Eso quiere decir que si a ti te dan la oportunidad que me dieron a mí, tú ibas a despuntar como despunté yo. Tiene un minuto, no le va a responder. Tiene un minuto, no le va a responder. No, yo ahí no maté más. Ya, con ese ya... Porque es una tiradera al final, ¿ah? Tenemos un minuto más, mi querido... Pero le hacemos de tiradera, ¿te parece? Ya. Vamos a terminar esto aquí. Vamos a ver la tiradera que todo el mundo está ahí. Y la tiradera, la tiradera. Tiradera y un poco de canción. ¿Cuántos segundos le damos, señor? Eso depende de ellos, pues. ¿Cómo le sale? ¿Cuánto más? La tiradera va porque va. Acabas de decirte, pero primero nos vamos... Ahí no está tú, la cito. ¿A la tiradera? No, no. ¿Nos vamos a la tiradera? No, 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 vamos a un pequeño corte. Vamos a una pausa. Viene la tiradera y quiero que canten un poquito cada uno para que usted le ponga la votación y disputa en casa. Ya vuelve. ¡Suscríbete al canal!